El Señor se alimenta desde el libro del Éxodo Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado Y se han fabricado un ternero de metal fundido Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios Y se exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto Luego le siguió diciendo Ya veo que este pueblo es un pueblo obstinado Por eso déjame obrar Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré De ti en cambio suscitaré una gran nación Y así continúa queridos amigos Moisés luego se presenta como mediador Queridos amigos, esta es la situación en la que nosotros nos encontramos Cada tiempo, cada momento En tantas circunstancias se lleva Pero nosotros nos fabricamos nuestros propios dioses Nos fabricamos nuestros propios intereses Vamos detrás de lo que nos conviene o lo que nosotros queremos En realidad no nos conviene, ¿verdad? Porque nos estamos alejando de Dios Y traemos la infelicidad Tal vez nos conviene en el sentido del egoísmo Porque se hay memoria y que a los otros le coman michi Pero no es que estamos en comunidad Que vivimos en comunidad Se han alejado de mis normas Han dicho Aquí está tu Dios Israel Ahora vea que hoy dice Yajá la plata a la pucueri Yajá detrás del poder Yajá detrás de todo lo que es el placer Y entonces el Señor hoy una vez más Nos está llamando a nosotros La ira del Señor dice es muy fuerte Exterminaré a este pueblo Porque es un pueblo obstinado Pero gracias a Dios Después la segunda partecita continúa, ¿verdad? Moisés enseguida trató de aplacar al Señor Porque Señor arderá tu ira contra este pueblo Que tú mismo hiciste salir de Egipto Este pueblo que tú sacaste de Egipto Es el intercesor Tenemos que ser intermediarios también nosotros Queridos hermanos Para que tantos otros puedan volver al buen camino Tantos otros puedan volver a Dios Que la bendición del Señor hoy descienda Sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Amén